Taylor es de Zabalito de Cotobrus y Steven de Pérez Celedón representando al Centro de Educación Especial. Ellos fueron parte de la final regional de Juegos Estudiantiles participando en la paranatación que se realizó este martes 7 de mayo en la piscina del Polideportivo. A mí me gusta porque esta es la parte que él como que más le, bueno, siempre le tratamos de explotar lo que le gusta para motivarlo. Sedentario él es, pero esa parte de la natación es lo que le gusta. Entonces uno trata de apoyarlo, ¿verdad? No que uno pueda. Aquí la verdad es que él siempre ha nadado, pero lo hace como por hobby. Erika fue la que lo metió en la parte competitiva, que él como que esa parte vieras que le cuesta. Él es como por hobby, no por competencia. Y ahora estamos teniendo el problema, es que ha estado muy mal de las rodillas. Entonces ha estado como que no quiere ni practicar o así, pero siempre ahí andamos con él. Muy bonito para mí. Y ganar, y lo que pueda. ¿Hace cuánto tiempo, nada? Ya hace mucho tiempo con la niña Cindy. ¿Qué es lo que más le gusta de este deporte? Un aplauso para estos dos jóvenes que mostraron su talento en la piscina. Gracias. ¡Gracias!